Y si hablamos de lo nuevo de Tyler The Creator, pero primero, tirame un beat bajado de YouTube, voy a amagar con rapear algo encima y nos vamos al video. Buenas, me presento, soy Villa Delgado y lo que va a pasar ahora es que les voy a hablar unos cuantos minutos de Call Me If You Get Lost, el séptimo álbum de estudio del rapero, productor, director, personalidad, ícono de moda, creador, Tyler The Creator. Este vendría a ser el sucesor del universalmente aclamado Eeyore, de hecho fue mi álbum favorito del 2019. Pero a pesar de eso, muy adentro mío, mi expectativa por este álbum no te diría que estuvo tan alta que digamos. ¿Por qué? Porque me parece que después de haber sacado Flower Boy e Eeyore, veía como que él mismo se puso como una vara muy difícil de alcanzar. Mi expectativa real por este álbum sinceramente era solamente una, que el tipo haga algo diferente. Y debo decir que en ese sentido cumplió conmigo. Este álbum se aleja bastante de sus dos laburos anteriores. En Flower Boy e Eeyore es como que Tyler se esmeró en tener bien cerradito el concepto, el sonido, e incluso en el caso de Eeyore el personaje que iba a interpretar en cada uno de estos álbumes. Acá en Call Me If You Get Lost es como que no hay un concepto claro que ile a sus canciones, no hay un sonido bien definido del álbum, suena más bien a un compilado o mixtape. Y Tyler, si bien se hace llamar acá Tyler Baudelaire, realmente no está interpretando ningún personaje. Es el mismo man de Goblin y Wolf, pero en otro momento de su vida, mucho más maduro y consciente de lo que está rapeando. Sí, acá vuelve a rapear el amigo. Empezando todo con el track Zero Baudelaire, en el que introduce a este nuevo personaje, que es alguien re cheto, y ya de acá te empieza a hablar sobre lo que tiene. Su Rolls Royce, que se fue luego a un partido de tenis en el French Open. Menciona también su marca de ropa, que es Golf Le Fleur. Es una agradable bienvenida con unos instrumentales medio yaceros de fondo. Después de este viene el verdadero inicio del álbum, que es Corso, un banger boom bap tremendo que le agita hasta al más parapléjico. Este es Tyler recordándonos que todavía puede hacer temas para romperla con todo, con letras que son bien bravuconas y ostentosas. A nivel lírico, acá lo que más me gustó es cuando se vuelve meta con eso de usar la palabra bitch, solo porque suena cool nomás, wow, y no con la intención de ofenderle a alguien. O sea, podría decir que acá tenemos como la versión semi-deconstruida del Tyler de Wolf. Estas primeras canciones del álbum, en serio, todas apuntan bien para arriba. En Lemonhead, el tipo sigue con esa misma onda de romper todo con un beat, que retumba con unos bajos gravísimos. La temática de Cheto, que se jacta por las cosas, también sigue acá. Me gustó la adición del rapero a este 42 Duck, que la verdad no sé de dónde salió, pero cumplió con su laburo. Hay que admitir también que con este beat cualquiera suena bien. A partir de acá es que el álbum mete algunas viñetas, que recuerdan un poco al sonido de Flower Boy, mucho más melódico y relajado. Y dato no menor es que al final de Lemonhead es la única vez que aparece Frank Ocean en el álbum. Algo que me pareció rarísimo, porque más adelante en el tema Rise yo estaba así convencido que la voz del coro lo hacía Frank. Pero no, es solamente Tyler haciendo un registro que suena muy similar a Frank. Por favor, dígame que no soy el único que sintió lo mismo en ese tema. Por cierto, Rise, otro súper temario acá que se lo dedica a sus haters, mientras que él va escalando en la cima del éxito. Otro momentazo del álbum es Wish Ya Name, con su coro sumamente memorable. La base R&B que tiene está preciosamente producida. Tiene una onda medio noventosa que me recuerda a lo que podría haber cantado encima de las Destiny's Child o Aliyah por ahí en su momento. Es una canción así, bien directa de amor hacia una chica que hace Tyler y que la acompañan otros vagos como Ty Dolla Sign y Young Boy Never Broke Again, que le dan como otro saborcito al tema. Pegadito a ese viene el que fue el primer single del álbum, Lumberjack, temazo desde la primera escucha, con una base que tiene como sample principal un track de Great Digas, un grupo de raperos de la vieja escuela de los noventas. Admito que no conocía la canción antes y me sorprende que Tyler le alteró muy pocas cosas para usar en su base. Tanto esto como la canción que viene después que es Hot Wind Blows son muestras clarísimas de que Tyler hace rato que perfeccionó el arte de usar samples. En este último, Hot Wind Blows, en el que la acompaña Lil Wayne, el título hace referencia luego a una canción Soul de los setentas, que es la que samplea acá y le da una atmósfera exuberante al tema. Sonando así, súper elegante. Aparte que en las letras ambos no paran de hablar de los lujos que tienen, cosa que de repente ya me había tenido un poco por los huevos, ¿verdad? Pero bueno, tampoco para tanto. Donde la cosa se pone un poco más seria es en masa y es también donde Tyler hace una de esas canciones que la gente se queda analizando si es que está hablando en serio o es en joda nomás como para dar a entender su punto. Me entero, googleando, que la palabra masa es la forma en la que los esclavos afroamericanos tendían a pronunciar la palabra master para referirse a sus dueños allá por los 1700 y algo. Y Tyler lo que hace acá es rapear sobre su estatus de privilegiado y da a entender que sin esas generaciones pasadas él no iba a estar así ahora mismo. Y la parte que más me llama la atención es cuando menciona que cuando sacó el tema Junkers, por el que muchos de nosotros lo conocimos, dice que su mamá estaba viviendo en un refugio cuando ocurrió eso. Lo cual no sé si es verdad porque nunca antes habló de eso. La base de este tema es como más simple de todo lo que estuvimos escuchando hasta el momento en el álbum. Es como que la prioridad acá pasó a ser lo que él está contando en sus versos y no tanto en lo musical, que igual debo decir que suena muy lindo con una base medio tirando al neo soul. Después de eso, desactivo, traje el modo serio para dar paso a Running Up. Este es otro de esos temas en los que instantáneamente te enamoras a primera escucha. Está hecho como para saltar con mucha gente. De hecho que ya pudo hacer esto Tyler, vi que hizo un show en Brooklyn en estos días. Y la gente, por supuesto, que se volvió loquísima. Y eso que se retoma el tiempo para arrancar, recién al minuto y medio de la canción es que aparece su corito mega reconocible. We go running up, we go running up, we go running up. Enganchado a ese está manifesto, como su nombre lo indica. Acá Tyler habla sobre la cultura de la cancelación. Empieza luego remedándole a alguien que le dice Vos tendrías que estar hablando de esto. En esta canción, Tyler rapea sobre su pasado homofóbico, de todas las cagadas que rapeaba en el pasado. Y básicamente dice que se la banca, que no tiene nada que ocultar y que está muy alejado espiritualmente de lo que era hace años atrás. Yo creo que si fuiste siguiendo a Tyler en su carrera, es algo que se deduce esto fácilmente. No hacía falta una canción al respecto. Pero creo que la removí en igual Tyler. El tipo lo que hace en esta canción es desprenderse como figura de un movimiento social del que capaz no se siente tan parte. No es que por haber hecho Flower Boy o Eeyore en donde daba a entender que tuvo cositas con personas de su mismo sexo es que directamente el man ya se vuelve activista de una causa. O sea, no funciona así la cosa. Al menos esa es la lectura que le di a este tema. Así como en los últimos álbumes de Tyler ya se hizo costumbre esto de que el track número 10 está partido en dos. En este caso tenemos Sweet I Thought You Wanted To Dance un track que supuestamente dura casi 10 minutos pero que fluye tan bien que no se siente para nada. La primera parte es una oda soul futurista en la que Tyler canta enamorado y en la segunda desarrolla mucho mejor esa base y lo baila lentito y sabrosón acá acompañado de Fana Juez que tampoco tenía conocimiento de su existencia hasta ahora. De hecho hay varios nombres en los créditos de este álbum que no sé quiénes son y Tyler les da como su spotlight para brillar. Y después de esta canción hasta a su mamá le hace brillar en Mama Talk en donde literalmente le escuchamos a la mamá de Tyler contando cómo le defendía a él cuando era chico. Es una viñeta genial. Lo más parecido que tenemos a Tyler de seguir alguna tendencia musical creo que se da en Juggernaut. Esta es la forma que tiene Tyler de hacer como una canción trap y suena impresionante. La producción que tiene este tema es tremenda. Encima le trajo a Farrell y a Lil Uzibert para rapear con él. Es un tema para hacer quilombo y sonar como gangsters. Cortito y al grano. Puro fueguito. Seguido a ese viene Will Shire en donde Tyler rapea sin parar durante más de 8 minutos sobre un loop bien chill y minimalista. O sea, si es que eras del team que se quejó porque Igor no rapeó prácticamente. Bueno, acá. Para vos. Una barra tras otra como si fuera un freestyle donde la temática era dar detalles sobre una supuesta relación suya que terminó bastante mal. Hasta lo último Tyler entrega temazos en este álbum porque Safari es una muy buena despedida. En cuanto a la temática se mantiene hasta lo último con lo cheto que es. Rescato que encontró un montón de maneras ingeniosas de hacer esto a lo largo del álbum. Mientras va haciendo esto en este tema el sample que usa de base es súper Kanye West de la época de Late Registration por toda tu cara. Una gozadera como lo fue todo el álbum, la verdad. No puedo no mencionar al coprotagonista de este álbum que fue DJ Drama. Una figura clave del ambiente hip hopero que se la pasa arengando y haciendo adlifts durante todo el álbum. Solo hay algunas partes donde no aparece. Al principio me parecía medio molestoso pero después pillé que forma parte de la onda que le quiso dar Tyler al álbum que suene como si lo estuviera presentando en vivo donde generalmente tiene a un DJ o a un socio que hace luego ese laburo de animador, ponele. Sí, debo decir que sin DJ Drama iba a tener la misma opinión sobre este álbum. O sea, es alguien que le suma la estética del álbum pero no necesariamente es alguien fundamental dentro de Call Me If You Get Lost. Un muy buen álbum que como ya dije al principio fue algo diferente, un poco desordenado de por ahí pero le trajo de vuelta al Tyler que tanto bancaba hace una década atrás. Y nada, creo que lo voy a seguir bancando por otra década más si sigue así. Le pongo un 8 de 10. Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!